Buenas noches. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo el siete de diciembre del año dos mil veintidós. El mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de ciento uno de sus ciento treinta parlamentarios haciendo uso de una facultad que le reconoce la constitución política. Con sus declaraciones el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenares relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación, y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas, el menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Muchas gracias.